No sé si decirles amorosamente, sexualmente, como que los hombres jóvenes te encaran mucho, ¿no? ¿Es verdad esto? Pero después la gente besita se la cree, ¿no? Es verdad, sí. Lamentablemente a veces... ¿Por qué lamentablemente? Porque alguna vez me hubiera gustado estar con alguien de mi edad, mínimo, ¿viste? La única vez que estuve con alguien de mi edad, con el tiempo que me casé, que tengo un hijo, Tiago, que lo amo, que teníamos la misma edad cuando nos casamos y hoy tiene la misma edad que yo, pero después todas mis parejas fueron menores que yo. Pero porque nadie se me acerca de mi edad, no me encarga nadie. Y porque estás muy pendeja, ¿verdad? Ahora mi pareja tiene 38 años. ¡Epa! ¡Vamos, la bomba! ¿Y tu hijo cuánto tiene? Mi hijo tiene 32. Y el hijo tiene 32, está bien, perfecto. Bueno, pero... ¿Y a cuánto bajarías en edad? Hoy 58, ¿hasta cuándo te estirás? ¿Con quién saldría? Sí. No, mi pareja tiene 38. Por eso, ¿ese es límite para abajo? No, no, me gustaría más grande. Ya está, estoy con él. Pero ya no, 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 no. No, porque... O sea, si yo te cuento y te muestro mi teléfono, voy a morir las... A ver, mostrame. Los bebéses. ¡Ah! ¡Que lo muestres! ¡Que lo muestres! ¡Que lo muestres! ¡Que lo muestres! No lo trajes. No lo trajes. Pero no, no sabés. ¡Qué chupas, vinieron! Los niños que a veces consiguen el teléfono y son... Que vos te das cuenta. Yo me sé atiendo, no atiendo nunca de privados, ¿viste? Pero alguna vez... Por ahí estoy embolada en mi casa, atiendo. Hola, y son... Hola, Gladys, te amo. Y son chiquitos de 14 años. ¡No, no! ¡Oiga! Esos son menores. No, pero por eso te digo, son que... Claro. Los jóvenes se animan a hacer ese tipo de cosas. Bueno, te quieren, te admiran. Me admiran. Debe ser eso. Sí, debe ser eso. Esperemos que sí. ¿Y vos sentís que te enamoraste por primera vez a los 58 o no? Y yo diría que sí. Mirá qué fuerte. ¿Conociste el verdadero amor? Fue muy raro todo lo que venía viviendo. De hecho, obviamente, me casé enamorada del papá de mi hijo. La única vez en mi vida que me casé. Usé vestida de novia de mi casa, como se estilaba antes. ¿Ya eras conocida en ese momento? Era así, ya era conocida. No como ahora, pero ya era conocida. Era cantante y el chico con el que me casé, Ariel, también era cantante del cuarteto. ¿Con qué tema entraron? ¿A la fiesta o a la iglesia? No me acuerdo. No te acuerdo. No me acuerdo nada, porque como te digo, es como que fue todo como un sueño, como una cosa así rara que ahora me doy cuenta que o era muy joven o no sé qué, porque me pasó de sentir ahora en la madurez haber conocido a alguien que a pesar de que es menor que yo, él siempre me dice que nació viejo, que nació grande. Y realmente es mucho más maduro que yo en un montón de cosas. Tal vez porque sos inmadura vos, ¿no, Gladys? Sí, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Sí, no te voy a decir que no, porque el cambio es que sí, hay muchas etapas que yo no viví. O sea, yo tuve una infancia muy dura y por ahí me salté de vivir cosas. Gracias. Gracias. Gracias.